Déjame hacerte feliz Yo te quiero demostrar que mi intención es buena Y no vale la pena que tú sufras más Déjame ser yo el romántico que te hable de amor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Déjame ser yo el romántico que te hable de amor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Desde la puerta de tierra caliente, inolvidable Somos huernice Ya no llores por favor, dale paso a el amor No cierres las puertas de tu alma, no pierdas la calma por un error Déjame ser yo el romántico que te hable de amor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Déjame ser yo el romántico que te hable de amor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Déjame ser yo el romántico que te hable de amor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Sé quien motive tu vida, sanar tus heridas y curar tu dolor Gracias.